La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Un libro, la Biblia El libro más importante hermanos y hermanas Que jamás se haya escrito en los anales de la historia La Biblia Leer permanentemente la Biblia Leerla, meditarla Ponerla en práctica Y enseñar la Biblia hermanos y hermanas Esto es fundamentalísimo Leer la Biblia Meditar la palabra Vivir la palabra Y enseñar la palabra Urgente hermanos y hermanas Que los tutores Los pastores Los padres Instruyan a sus niños Amamanten a sus niños Con la palabra de Dios El biblista más acabado de la iglesia primitiva El gran origen ese Fue amamantado Por la palabra de Dios Pablo dice que Hablando de su discípulo aventajado Timoteo que fue instruido Con la palabra de Dios Por su abuelita Y su mamá Hermanos y hermanas Importantísimo La educación Hay que educar a nuestros niños y niñas Esa frase que siempre mencionamos De Jean Piaget El niño explica al adulto Y si educamos a los niños Desde Desde el primer instante De la concepción La palabra de Dios La Biblia Los valores Todos los valores Hermanos y hermanas Que le dan sentido A la existencia humana Que nos permiten Una vida Una existencia responsable Los encontramos En la Biblia El respeto a los padres Hombre a tu padre Y a tu madre Vivir una sexualidad Correta No No Desee la mujer De tu prójimo Vivir una sexualidad Correta El hombre Que mira a una mujer Deseándola en su corazón Ya es adultero El respeto a los demás No matar Pero Jesús perfecciona No te encolerice Con tu hermano No llene a tu hermano De improperio La palabra El valor De la responsabilidad La palabra El valor Del tiempo No hay tiempo Para perder el tiempo Y este texto Hermanos y hermanas Que recomendamos A los padres Deben copiarlo En letras grandes Y ponerlo en la habitación De cada hijo De cada hija De cada hija La prudencia Abra el catecismo Cuando define la prudencia Elegir siempre Elegir siempre lo mejor La decisión correcta De la Biblia Hermanos y hermanas Un ser humano Que sea educado A través de la palabra Será un santo Un hombre de Dios Una mujer de Dios Si aprovechemos Como hermanos y hermanas Los recursos Que papá Dios Ha dado a la naturaleza Para aprender Para asimilar Me encanta ese concepto De la estimulación temprana Esa estimulación Debe comenzar En el primer instante Que la mamá sabe Que está embarazada Ahí comienza ya La educación Estimular Al niño Para Enseñarlo A aprender A conectarse Con la verdad Y claro Hermanos y hermanas Lo esencial En esta educación En esta estimulación Temprana Es la conciencia De la Bama Que el niño Vaya creciendo Con la conciencia De que el yo soy El que soy El trascendente El creador El existente El viviente Ese ser divino Trascendente Es su papá Y así Tendremos niños Y niñas Despiertos Despiertas Como el niño Jesús Que a los doce años Es plenamente Consciente De que el yo soy El que soy Es su papá Porque me buscan No saben Que yo debo estar En la casa De mi papá Un niño A los doce años Pero su papá Es Dios El niño A los doce años Es plenamente Consciente De que su papá Es Dios Porque me buscan No saben Que yo debo estar En la casa De mi papá O en las cosas De mi padre Y el padre Es El yo soy El que soy El santo De Israel El existente El viviente El Dios Verdaderos Bien hermanos Hermana Eduquemos A nuestros niños Y niñas Con la palabra De Dios Comentamos Hoy hermanos Hermana La tercera Bienaventuranza Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Serán Consolados Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Serán Consolados Hermanos Hermanos Hermanas Cuando estamos Ya en este Nivel De De conciencia Superior Somos hijos De Dios Ya no lloramos Nuestros pecados Porque ya Papá Dios Nos ha perdonado Y nosotros No gravitamos En la órbita Del viejo Adán Ahora Gravitamos En la órbita Del nuevo Adán Y no se Peca Luego ¿Qué lloramos? Bueno Lloramos La maldad Que hay en el mundo Hermanos Hermana Lloramos La maldad Que hay en el mundo Lloramos La injusticia Que hay En la humanidad El peso De la injusticia Los pobres Lo que sufren La pobreza material Por ejemplo Es el producto De una voluntad Perversa De una voluntad Perversa Negarle A un ser humano El pan De cada día Un techo Digno Ahora mismo Ahí En la casa Nuestra Hay una señora Con su Naní Su hijita De unos Once años Y un hijo Ya un joven Viviendo en la casa Nuestra Se le cayó La casa Encima Hermanos Es una injusticia Un ser Que no tenga Un techo Se le cayó La casa Encima Literalmente Pueden ir allá Caliche Villaduarte Callejón 13 Hay una casa Deteriorada Le cayó Encima La pobre mujer Entonces hermanos Es una injusticia ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y por eso está La fundación Futuro Cierto Para ver si Dando un 50 pesos Una vez al año 10 millones De seres humanos Que hagan eso Serán 10 millones De dólares Y ya Podemos ayudar A mucha gente Hermanos Que lloramos Damos la injusticia El pecado Que hay En la humanidad La maldad Tienen Que lloran Serán consolados El mismo Dios Nos consuela El mismo Dios Se encarga De darnos Su consuelo Y su paz Si hay un llanto Hermanos Hermanas Que no solo Se queda en el llanto Un llanto Que se implica Es una compasión Que se implica Hermanos Hermanas Que trabaja Para que esa injusticia Que ese Pecado La predicación El anuncio Del evangelio Que la gente Se convierta Y deje De hacer maldad Que la gente Se convierta A Dios Que el ladrón No siga robando Que el opresor No siga oprimiendo Que aquellos Y aquellas Que fornican Con el diablo Para hacerle daño A los demás Que se conviertan A Cristo Cuantos hombres Y mujeres Están sufriendo Padeciendo Una brujería Que le han echado Un hechizo Una maldición Hoy mismo Me llama un hombre Hermanos Hermanas Desesperado No puede entrar No puede entrar A su casa De que entra A su casa Dolores En fin Pero cuando sale Se sana De una vez Una casa Que Está maldita Una persona Sabrá De quien Fue donde Un brujo Contamíname La casa De ese hombre Esta gente Esta gente Que yo llamo Que fornican Con el diablo Para hacerle daño Al otro Que se conviertan Que se arrepientan Porque son hijos De Dios Pero sus obras Los hace Hijos del diablo Y hay De aquel Hermano Es hermana Que muera Perteneciendo Al diablo El infierno Pero son hijos De Dios Entonces el pecado Hermanos Hermanas De los hijos De Dios Es lo que más Llanto Provoca Es el llanto El llanto Del pecado Por la pobreza Material El hecho De que una familia No tenga Un techo Digno No tenga Posibilidad De educar Debidamente A sus hijos Que si se enferma Tiene ya la sentencia De muerte Todo esto Es fruto Del pecado Fruto Del pecado De pocos Que acumulan Mucho Y dejan A los demás Sin aquello Que necesitan Le quitan Lo que necesitan El pan El pan El pan Esto provoca El llanto Esta acumulación De dinero De dinero Quitándole el pan A un niño Quitándole el pan A un pobre Esta injusticia Esto provoca El llanto Bienaventurado Bienaventurado Los que lloran Porque ellos Serán Consolados Dios Padre Se encarga De darnos El consuelo Lloremos Hermanos Hermanas Y actuemos Como Jesús Por ejemplo Hay dos Ocasiones Los evangelios Nos hablan De dos Llantos De Jesús Lloró A su Amigo Increñable Lázaro Pero luego Lo resucita Lloró La perversidad De su ciudad Jerusalén Pero entrega La vida Por ella Entrega La vida Por ella Entonces Jesús nos enseña Así Debemos Llorar Pero Actuar Jesús Lloró La muerte De su amigo Lázaro Pero lo resucita Hace algo Jesús lloró La impenitencia De su ciudad Lloró Pero La salva Entregó Su vida Por su ciudad Y por toda La humanidad Bien hermanos Hermanas Adoremos Aquel Que nos da Estas Bienaventuranzas Para que Viviéndolas Seamos Hermanos Y hermanas Bienaventurados Hay que vivir Hay que vivir La pobreza De espíritu Para ser Bienaventurado Ser humilde Hay que vivir La mansedumbre La renuncia A la violencia Para ser Bienaventurado Y hay que vivir Y hay que vivir A ser Bienaventurados Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracía, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano, que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. Amén. Amén.